Música 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 Quisimos rendirte este homenaje Pues también fuiste aprendiz tú, compañero Llevas nuestro recuerdo en tu equipaje Compañero del alma Compañero Música 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 Muchas gracias, Lobo Ahora se ruega un minuto de silencio Música Música Las cuales las han depositado El aprendiz de mayor edad Y el más joven Música Una vez finalizado el acto Nos desplazaremos a la celebración de este artículo 30 Acá sí, los autobuses Para aquellos que hayan elegido este medio de locomotión Les estarán esperando En los antiguos sindicatos de la plaza de España Estos autobuses irán saliendo conforme se vayan llenando Gracias por la asistencia Y tocapito y pasacalle Música A la fin, ¿no? A la fin, ¿no? Música 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 Música